Que aquello es mi lombro musical, que lo va a poner a mover, la cabeza, los brazos, la pierna, la cintura, el cerejo este, que lo que es... ¡Tipa cerrar! ¡Tipa cerrar! ¡Tipa cerrar! ¡Oye! ¡Que te acabo el toqueo! ¡Que no tocarte la bola! ¡Que ahora estoy como un marido! ¡Repite por favor! ¡Oye! ¡Que te acabo el toqueo! ¡Que no tocarte la bola! ¡Que ahora estoy como un treo! ¡Dale! ¡Oye, no tocarte! ¡Coparte la bola! Tanta cosa le pasa tanto A la que yo viví en la realidad Poder a plantar Y apreciar la peor Poder a tratar De apreciar la peor En lo precioso de vida ¿Qué pasa? No se da ni cuenta A la que yo no quedo Recuerdo No se ha hecho decirlo Sería que en un día se va a impresionar Como tu vieja dijo a pagar Lo haces todo En la gente Lo haces todo En la gente Y para que cambie ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!